¡Suscríbete! 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 Que será de nosotros, todo se va acomodando, me das fuerza sin conocer tu rostro Yo por ti haré hasta lo imposible, es tiempo de demostrarme, es tiempo de decidir Que todo lo que creo puede realizarse, que todo lo que creo puede realizarse Te imagino en tantas situaciones, dispuesta a todo, feliz de sentirte mi pequeño bebé Esto es increíble, esto es, esto es, esto es, es increíble Te espero, te anhelo, te sueño de ti, es verdad No sé cómo estar aquí, me has hecho tan feliz Y sabes que eres todo el amor de mi vida Te agradezco por traerme a este mundo, madre mía Fue tan duro el camino, nueve meses de constantes malestares repentinos Se miró, estás un destino, asesino, pero juntas nos vencimos Llegaste para sanar mi corazón, necesitas para darme una mejor razón Para, para empezar, para, para luchar, para, para salvar a mi alma y mi mente que perdieron la razón Mi amor, perdona por todos mis desesperos Me imagino, es que aún aprendo realmente cómo hacerlo Es tan difícil, no, no, no es nada easy Pero espero ser tu heroína Wiki, Wiki, eres mi fortaleza, tú mi gran princesa Tan psícara, carismática Mi bailarina, mi tremenda consentida Solo por ti es que hoy yo doy mi vida Mi amor, tu nati, winky preferida Te espero, te adhiero, tu sueño, eres mi despertar Es por estar aquí, te has hecho tan feliz Y sabes que eres todo el amor de mi vida Te agradezco por traerme a este mundo, madre mía Tu carita, tu sonrisa, es una bendición de Dios Te miro y se me acaban los problemas ¿Por qué ha salido eso? Argullosa de ser, tu madre, tu enfermera Hasta el amanecer Tu guía, tu majestad, que te haga entender Que todo lo que hago siempre será por tu bien Yo quiero que te llegues a ser una persona de bien Que respira a la mujer y que lucha por vencer Mi ángel Muriel, te quiero ver crecer Que besos por tu futuro sin temor a caer Y no llores más, mi niño, que tu madre te cuidará Te guiará, orientará y jamás permitirá que te hagan daño Aunque a veces te regaño, sabes que no es engano Te amo más que nadie, te doy mi corazón y me salgo Te espero, te anhelo, te sueño y te pides, ¿verdad? Es por estar aquí, me has hecho tan feliz Sabes que eres todo el amor de mi vida De una vez como por traerme a este mundo, madre mía He vivido en esta tierra que me vio crecer, que me vio nacer He salido adelante por mis ganas constantes de sentir, de luchar, de triunfar, de amar Contra toda adversidad, vivo mi libertad Con toda intensidad, me siento en mi realidad Yo no puedo cambiar, he nacido diferente al resto de las mujeres He sido hija, hermana, compañera, amiga, profesionista y cantante Tengo mis pensamientos, tengo mis sentimientos sobre un son Que duele hasta el sol, que paro el camino He de recorrer con la persona que destino Me puso en esta senda para ser mi compañero Y la vida a disfrutar Tener una familia en paralelo con el rap Te espero, te anhelo, te sueño y te pides, ¿verdad? Es por estar aquí, me has hecho tan feliz Sabes que eres todo el amor de mi vida Te agradezco por traerme a este mundo, madre mía El motivo es que le están acá, vamos a hacer una canción Que se llama Actitude Y se dice más o menos así Se llama Actitude Y vamos a hacerlo Este tema está También canta, tomadlo Espero que les guste El tema que vamos a hacer Se llama Actitude Con Milán hicimos una canción que se llama Actitude Actitude exactamente Así que bueno Habla un poco más o menos Lo que hacemos nosotros día a día Lo que nos digamos Lo que somos Y bueno, dice así Me levanto Como todas las mañanas Mi novia a mi lado Acostada en la cama Que bueno Que pienso Que noche otra vez Estaba soñando Y ya me desperté Soñaba cosas Que justamente no vivo Como que estaba caminando Solo y aburrido Miro mi reloj Es hora de arrancar La calle me espera Y yo me quiero empapar Que cosas hermosas Que me pasan en mi vida Me sumo al bote Y me miran con una sonrisa Che mi amor Yo ya tengo a mi chica No quiero ser malo Pero no tengas envidia No es cuestión de ego Es solo que me quiero Y lo dejo que las gozas En cambio pues creo Soy un enamorado De mi propia vida Los libros en la calle Siempre fueron mi guía Y que no se me olvide Saludar a mi vecina Quiero comentar que ella Me vio en mis tarimas Y aun me recuerdo Pedirme aquella canción Pero no aquella de amor Dobro en la esquina En la esquina de mi casa Veo al gil Siempre me pregunto Que le pasa Adoro mi trabajo Mi estudio y mi novia Y solo hay una cosa Que realmente me agobia Siempre me siento Por ahí en las veredas Mirar un poco Reflexionar de lo que pueda Aquellos que siempre Me ven por ahí pensando Me da gracia Porque me siguen preguntando Che Yo me despierto pensando en un nuevo tema Y eso es un problema Pienso en el RA 24-7 Pero ni me quema Lo veo como una bendición En vez de maldición Mis letras son la perfección Dando un don en una gran canción Es porque siempre estoy en esa Me levanto, me ducho Voy al liceo Y escucho bases Escribo mucho Vuelvo a mi casa a almuerzo Y pienso en el otro verso Estar constantemente rapeando Es un esfuerzo Concentración al mango En esta canción Inspiración Concentrada en ritmas y flow Y sin la presión Sigo en la próxima sesión Tengo todo el tiempo del mundo Para líneas y son Lo único que sé hacer Y lo mejor que me sale Pero a veces la inspiración se va Uno nunca sabe Me caliento Y dejo de escribir por un tiempo Y me siento a escribir de nuevo en otro momento Igual me encanta hacerlo No me malentiendas Pero me desespero Cuando no me salen bien Las rimas Que trato de poner con tinta en el papel Cuando escribo sin saber que poner Y pongo todo lo que tengo en él Todo lo que puedo hacer MC es mi forma de ser Siempre poniéndole actitud Cuando estoy acá rapeando Y todos me siguen preguntando Che, vos ¿Qué estás haciendo? Todos te miran y no pueden creerlo Decime por favor ¿Cuál es tu virtud? Y bueno Esa actitud Che, vos ¿Qué estás haciendo? Todos te miran y no pueden creerlo Decime por favor ¿Cuál es tu virtud? Y bueno Esa actitud Que quede bien en claro Que no tiene magnitud Esto no se mide Con esa actitud Por eso entró con fuerza Como un huracán Explotando de repente Como un volcán Encendido Aparezco y me presento Soy un pibe como muchos Y al R.A.P. Te represento Así es como lo siento Y lo hago esta manera Tratando de unir a la gente De la vieja y nueva era Con estos versos Y estas frases Para hacer esto No precisás disfraces Tan solo tenés que ser lo mismo Y tratar de seguir este ritmo Con este tiro tan preciso Y pegadizo No me salgo de mi riel Esto es 100% Hip Hop A peor de 10 Por eso Si bien me conoces Tenés bien en claro Quien es el GBS Una vez más Demostrando Al HH Representando Entre las rimas Voy volando Como una vez Me voy elevando Mientras vos Quedas de cara Y te vas preguntando Che, vos ¿Qué estás haciendo? Todos te miran Y no pueden creerlo Decime por favor ¿Cuál es tu virtud? Y bueno Esa actitud ¿Qué, vos? ¿Qué estás haciendo? Todos te miran Y no pueden creerlo Decime por favor ¿Cuál es tu virtud? Y bueno Esa actitud ¿Qué, vos? ¡Ja, ja, ja! ¡Va! 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 ¿Qué estás haciendo? Che, wow, ¿qué estás haciendo? Todos te miran y no pueden creerlo Decime por favor, ¿cuál es tu virtud? Esa actitud Che, wow, ¿qué estás haciendo? Todos te miran y no pueden creerlo Decime por favor, ¿cuál es tu virtud? Esa actitud Decime por favor, ¿cuál es tu virtud? Decime por favor, ¿cuál es tu virtud? Te demuestro mi talento Un saludo que el escudo que me protege Por favor, nunca te alejes ni te reflejes en la maldad Piensa en tú que eres Piensa, respeta tus principios Respeta el hope, representa el hambre de las calles La gente sin hogar Las madres de placer de mayo Y no paran de llorar ¿Cómo le van a explicar que sus hijos ya no volverán? Se hundirán en sus propios recuerdos Amigos, ten presente Que un paso es caminar, dos pasos son luchar por aquello Por el cual motivo Por el cual motivo Por el cual yo escribo Es subir hacia la nube Y mirar desde el cielo Mirar a todo desde el cielo Y pensar, soy libre Ya no soy en el suelo Ya no soy en el suelo Green Egg 2012 Espero Que mi mensaje sea oculto Lleguen una nube de paso a todo Adiós Ya basta Sé que mis lágrimas Ya no doy más Hoy me arrepiento Por lo que he hecho Pero tú Sácame esta naga de mi pecho Y ese dolor de parte de mi padre Rechazando a su hijo No te sorprendas si la muerte es yo el hijo Porque me miro al espejo ¿Quién soy? ¿Dónde está mi alegría? Dime tú ¿Quién borrará la muerte de mi tía? ¿Quién borrará ese mal momento? Y a ver llorar a mi abuela sobre el cemento Y este sentimiento que no me deja vivir ¿Qué mierda es lo que hago? Solo pido perdón Devolverme mi corazón Y es que trato de sentir, de vivir Escuchar mi latir Sacar todo afuera Esa luz en su vida ya me espera Solo me quedará Mi cuerpo colgado en un árbol de esta cordillera Donde solo nieve hay Y mi corazón, mi alma, ni siquiera se mueve Ni siquiera ya se mueve Ni siquiera ya se mueve Yeah Brinec Punta madre El alma ya está rota Mi corazón no lo tengo Sostengo mi vida en la mano Solo verán Cuando caigan Verán El alma ya se mueve El alma ya se mueve J'ai pris le temps de réfléchir La manette, ils semblent en rien à foutre Unir hystérique Un sensu à sens unique J'ai pas troqué ma tunique Contre celle d'un flic Un infirme Voilà ce que j'inspire J'ai dû agir vêtement Et à mes dépens Réagir face aux serpents Etre agile comme Peter Pan Remonter la pente Fin de remplir ma pence Retenter ma chance Prendre ce qu'il y a à prendre J'ai pas envie de perdre mon temps J'en ai déjà trop perdu Je vais faire ma vie comme ils montent J'écris jusqu'à que j'en peux plus Parce qu'ils en veulent toujours plus Que je dois être à la hauteur En plus j'vois qu'au tour ça pue J'te dis pas les odeurs Y'en a qui parlent pour rien dire Et qui taillent sur mon blog Y'en a qui soucent pour un disque Et d'autres qui ratent pour leur bloc Moi j'suis là dans ma cambrousse Et j'dis pas j'viens d'la tessie Ah vas-y cherche pas d'embrouille En plus mon son tu l'apprécies Après si t'es un rageux Va t'fotter contre un mur L'atmosphère est orageux Tu peux me clasher si ça t'amuse Tu peux me clasher si ça t'amuse Parfois la vie c'est pas facile Comme une séance de baffes à 6 Tu finis dans un vin de sang A cause d'un cul bien trop raciste Génération délinquance C'est ce qu'ils veulent nous faire croire Y'en est remonté d'un cran Ils nous montrent ce qu'ils veulent faire Voir, y'a plus rien dans l'réservoir On est près d'la panne sèche Y'a pas d'SBR au cas t'explose Comme une barre à steak Lâche pas le steak J'irai jusqu'au bout même pour un pourboire Pour mon fils J'y aiderai droit au but Et j'fais tout pour le voir J'ai su l'élevé sans thune J'suis pas un processur J'entame le processus J'condamne les anges déchus J'm'en bats, j'm'en bats les chutes J'm'en bats, j'aime pas les putes Les gamines qui paraissent plus Qui squattent sous l'arrêt de bus On fait du son pour les puristes Et non pas pour plaire au pire Rabattre une corde c'est d'la tuerie C'est du son d'haltérophile Va l'dire aux flics Les blérophiles C'est de l'ego trip J'baisse pas mon slip Et j'm'en fous de pas être dans ton clip J'aime pas les hypocrites Au serment d'Hippocrate Il faut rappeler qu'un site au crime Alors que c'est fervent mythomane J'aime pas celui qui crie Et m'a croisé dans l'dos J'aime pas les anticristes Les antiques quoi que ce soit d'autre J'aime pas celui qui m'aime pas Celui qui m'aide pas quand je me vôtre Et celui qui parle pour rien dire L'amène pas grand chose dans mon ventre J'ai pas grand chose à vendre Si ce n'est mes rimes de déranger J'aime pas celui qui braille Celui qui blâme les étrangers J'aime pas ces gros salopes Qui donnent leur cul pour l'vivre Celui qui pinaille pour une plop Alors qu'ils sont pas gays et tous dits J'aime pas ces gros fachos Qui veulent sans cesse me diviser Qu'on les balance au cachot Plutôt que de minimiser J'aime pas les amalgames Et les comparaisons Celui qui viole une femme afghane Parce qu'il a perdu la raison J'aime pas celui qui parle Dans le dos des gens Et qui se permet de dire du mal De la kippa D'une religion et qui est pervers J'aime pas tout un tas de choses J'te parle en état de cause En vérité j'rape pour ma cause Et j'ai jamais l'arme à gauche Tu sois ou pas d'accord J'm'en t'agrosser ça comme Non j'lâcherai pas le saumor Pour qu'on m'entende jusqu'au comore J'aime pas tout un tas de choses J'te parle en état de cause En vérité j'rape pour ma cause Et j'ai jamais l'arme à gauche Tu sois ou pas d'accord J'm'en t'agrosser ça comme J'te l'dis gros j'ai les morts Et j'raperai jusqu'à la mort J'aime pas la politique J'aime pas trop la police Percer le secret de polichinelle Sur une pulsion de folie J'aime pas l'antisémite J'aime pas les terroristes J'aime pas les pédophiles Et tous ceux qui parlent mal aux filles J'aime pas les grosses tarlouzes J'm'en tâte des grosses bagouzes Mon rap vient des égouts Est-ce qu'il compte si tu m'écoutes Viens pas m'casser les couilles Si tu veux pas qu'te casse le pic Et si ça râpe pour les couilles C'est pour tout le monde mais pas pour l'bip J'aime pas Ici Sarah pour les couilles C'est pour tout le monde mais pas pour l'bip J'aime pas tout un tas d'choses J'te parle en état de cause En vérité j'rape pour ma cause Et j'ai jamais l'arme à gauche Tu sois ou pas d'accord J'm'en tâte de grosser ça comme Donc j'lâche pas l'somore Pour qu'on m'entende jusqu'au comore J'aime pas tout un tas d'choses J'te parle en état de cause En vérité j'rape pour ma cause Et j'ai jamais l'arme à gauche Tu sois ou pas d'accord J'm'en tâte de grosser ça comme J'te l'dis gros j'ai les morts Et j'rape pour jusqu'à la mort J'aime pas les grosses tasse-fées Qui t'imposent le respect Qui en deux secondes sont des sapés Si t'es qu'une pute t'as qu'à l'rester Moi j'adore Dieu pas dehors J'm'en tape d'avoir de l'or Si j'aime autant mon pieu C'est parce qu'avant j'dormais dehors J't'aime pas si tu m'aimes pas Alors viens pas m'casser les couilles Pendant que tu grailles ton p'tit suisse Moi j'encaissais les coups J'aime pas ceux qui s'la pètent Avec des coups de p'tit tapette J'aime pas ceux qui s'apprêtent À m'faire des trous à la serpette J'aime pas ceux qui interprètent Mes phrases d'une mauvaise façon J'aime pas ces prêtres qui prêchent Et qui violent des petits garçons J'aime pas la juge non plus Celle qui a brisé la vie d'mon fils La justice est corrompue Mon Dieu mais dans quel monde on vit Les années passent trop vite J'crois qu'j'aurai jamais l'temps de tout dire C'est pour ça que j'en profite Avant qu'ma bulle puisse engourdir C'est pour ça que j'en profite Avant qu'ma bulle puisse engourdir J'aime pas tout un tas d'choses J'te parle en état d'cause En vérité j'rape pour ma cause Et j'ai jamais l'arme à gauche Tu sois ou pas d'accord J'monte à grosser ça comme Donc j'lâcherai pas l'te saumore Pour qu'on m'entende jusqu'au comore J'aime pas tout un tas d'choses J'te parle en état d'cause En vérité j'rape pour ma cause Et j'ai jamais l'arme à gauche Tu sois ou pas d'accord J'monte à grosser ça comme J'te l'ticrocher les morts Et j'rape pas jusqu'à la mort J'aime pas tout un tas d'choses J'te parle en état d'cause En vérité j'rape pour ma cause Et j'ai jamais l'arme à gauche Tu sois ou pas d'accord J'monte a grosser sa come, donc j'lacherai pas de somor Pour qu'on m'entende jusqu'au comore J'aime pas tout un tas de choses, j'te parle en état de cause En vérité j'rea pour ma cause, et j'ai jamais l'arme à gauche Tu sois ou pas d'accord, j'monte a grosser sa come J'te le digro j'ai les morts, et j'rea après jusqu'à la mort Et si, de méxico Kei saben muy bien cuales te indian la bullshit Want friend Okay 내가 qué te dican Escucha mami, toma bien tu decisión, no te pienses que conmigo esto es un juego No se juega con los verdaderos sentimientos, si tu te vas no volverás a estar conmigo Eso te lo prometo, yo te aseguro de que sabes lo que tienes que hacer Yo te lo di todo pero al parecer tu te quieres ir con otro hombre Tal vez te quieres separar por los celos o quizás no lo sé Pero tu sabes muy bien cuáles son las consecuencias, aunque me aleje nunca saldré de tu cabeza Yo no te deseo el mal pero después no te quiero arrepentida No pienso rogarte para que vuelvas a mi vida, aunque hayamos compartido bellos días Mi corazón duda de tu fidelidad, pero bueno tu decides más Si te quieres ir ahí tienes la puerta punto final y conmigo nunca más volverás a estar Yo decido si hoy te vas, no te pienso en dialogar Pienso bien lo que hoy harás, que si terminamos no hay marcha atrás Yo decido si hoy te vas, no te pienso en dialogar No pienso bien lo que hoy harás, que si terminamos no hay marcha atrás Estás a punto de marcharte sin pensar en lo que harás Dices que estás decidida porque ya no puedes más Que mis celos son bastantes y que no confío en ti Que peleamos día y noche y así no puedes seguir No lo niego, soy un perco, me conociste así Así tú me aceptaste y así yo he vivido No te engaño ni te miento, no me trates como un beso Si te vas tú no decides, yo no me opondré a eso Pero más que puedo hacer, si yo todo hice bien Te molesta que te cuides, si te apasiono lo haré Si te quiero, si tú quieres, yo te dejo de querer Si te marchas no te apures, no te pienso detener ¿De qué sirve detenerte? Desde el final tú te miras Mejor me ahorro el rogarte que de nada servirá Pero piénsalo dos veces que ya no hay marcha atrás Una vez te lloraría, pero todo se estaría mal Tú decides si no te vas Yo te pienso ni la roga Pienso bien lo que odiarás Que si terminamos de marcha atrás Tú decides si no te vas Yo te pienso ni la roga Pienso bien lo que odiarás Que si terminamos de marcha atrás Sí, tú decides si hoy te vas Yo no te voy a detener Sí, MC Van Estoy Uruguay Tú decides si te vas Pues yo no te detendré Muchas veces por ti lloré Pero otra vez no lo haré ¿Qué me duele perderte? Eso es lo que tú piensas ¿Quieres irte? Hazlo, sabes bien dónde está la puerta No te voy a rogar Total, sé que no volverás Pero te digo una cosa Yo ya no pienso llorar Te he llorado demasiado Y he sufrido como un loco Pero recuerda lo que te amé Te juro lo vuelvo Celoso soy quizás Tú me hacías desconfiar Contigo quería entrar Pero te quieres marchar Si te vas no regreses yo No te aceptaré Estaré con mis amigos Pasándola muy bien ya Tú decides si hoy te vas No te pienso ir a rogar No, no Pensabien no te voy a arras Que si termina no me marcha atrás No, no Tú decides si hoy te vas No te pienso ir a rogar No, no Pensabien no te voy a arras Que si termina no me marcha atrás No, 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 no No, no No, no No, no Underground 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 Todavía no aprenden Todavía no aprenden Now Al Underground Dejalo con su luz Con los sin luz Yo tengo group Siento a mi club Arte rebelde acción a crew Nunca me anoto en su fight club Pues de Brad Pitt No soy fan club Tengo un pick La old school Mi espíritu Usar el mix La expresión por liberación El que no entiende a esta pasión Shhh Dos picks Que aprenda con emoción Emprenda con tienda Para encontrar la senda De nada sirve la vestimenta De esta encomienda Si la persia de mente lenta O la experiencia me alimenta Y este le incremento Con sabiduría Si era extremista Y a la falsa competir En frente Con un kick con la activista A esto le pongo la firma Por mis hermanos Para mis citas Y encima Con las apariencias De mi persona Representada Cada frase Cada rima ¿Dónde está tu base? Prototipo de Rambler De hasta clase Con alarde de ser super under Si nunca compartiste un freestyle Con el spider Sin parar de parir Poder Sin poder parir Verdades Sin dividir Ey De chico nunca tensión A compartir Desde mi cosa Atlántica Hasta la pacífica Movida matemática Para algunos sustantos Crítica Firme como un rata Con su lírica bíblica La mía Poesía explícita Va a ser rica Parte de la escena Posa mi sucrón Y que no practica Así todo el mensaje No se me complica Manteniéndolo real Eso es lo que mi cultura Implica Nada casual Condición de luchador En busca de nación Es escritor Libre pensador Hoy con más valor Así como el hardcore Es un estilo de vida Hip hop es mi cultura encendida El rap un arte De mentes encendidas Mi constancia de denuncia Y que mi vida no renuncia Si está constituida Mi alma está comprometida 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 Así voló contigo De tales quejas de careta Que deja la escena de su cometa Sin reconocer Ni respetar viejas fuera Ni dar lugar a conocerla Hoy está secuela Lucha constante Por reivindicarla Y excederla Más de uno tendría Que tratar de extenderla Pues podrían Arrepetirse mucho De lo que decían Estarían Entrando en el abismo Del egoísmo En el que ellos mismos Se hundirían Pretendían Vivir a conceptos De respeto y conciencia Perdiste eso Perdiste esto Que solo se tiene Con la experiencia Entendimiento Y pasión Por el movimiento Momento Con paz en el corazón Está bien cierto Enfrentamiento Tu argumento Sobre todo no da Ni a lo que siento Ni la manía En sala de cientos Raíces sin reconocimientos Su ciencia La competencia Mi esencia Rap a conciencia Y en Babilonia Supervivencia y valor Así como el calcor Es un estilo de vida Hip hop es mi cultura Encendida El rap un arte De mentes encendidas Así que no trates De maltratarlo Con tus falsedades Aparte Que yo no sienta Mirarte Estoy siendo de esto parte No son casualidades Si no tengo esta vida Causalidades Sin negocio en el cielo Resalta las buenas cualidades Condición de luchador En busca de nación Es escritor Libre pensador Hoy con más valor Así como el calcor Es un estilo de vida Hip hop es mi cultura Encendida El rap un arte De mentes encendidas Mi constancia De denuncia Y que mi vida No renuncia Si está constituida Mi alma está comprometida Condición de luchador En busca de nación Es escritor Libre pensador Hoy con más valor Así como el calcor Es un estilo de vida Hip hop es mi cultura Encendida El rap un arte De mentes encendidas Mi constancia De denuncia Y que mi vida No renuncia Si está constituida Mi alma está comprometida Y que mi vida Y que mi vida Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Soñando que estás en mi cuerpo Seguí viviendo cuentos debajo de tus techos Mientras vivo realidades debajo de mi cielo Elocuente mis verdades En 23 viví lo que vos soñaste Amante de la rima Percibe la fama Con forma fabulosa, directa de la fauna La flora, mi pachamamba me implora Que derrame letra, lo que es sangre en hogares Mi vida vive en mis cantares Y hacemos una fiesta por cada altura de la calle Evadiendo alambre, tomando hasta el calambre De las nenas ni se hablen Vení a verla, estimito a que pases Abundan pipas y pases Pero que voy a contarte si hasta la presidente lo sabe Lo sabe, lo escucha, lo ve, no se puede creer Alimentando guachiturros y vistiéndolo bien Veré la pura realidad hermano Que se le va a hacer Que se le va a hacer Vengo del barrio, quiero verlo levantando las manos Dale vamos, todos activando Tomando algo, salgamos a la calle San José Mi barrio, calle de barro Nunca es caso de paso y escadio Quiero ver todo al oeste agitarme en la movida Olvidando a Cristina y a la mierda de Argentina No hay cabida para eso, pero si para alegría Soy clave en este tema, M.A.S. te motiva Sigo siendo el rey del micro, haciéndolo a mi modo Marcando el camino, sigo rapeando con todo Loco te dejo tonto con este rap de demonio Ritmo super poderoso, con esto te entierro en un pozo He querido bajar porque he sido aclamado Acusado de traer el gran hip hop de lingote dorado No me quedaré parado como hacen los colegas Porque saben que yo vengo, que yo vengo, vengo, vengo Vengo de barrio, vengo bailando Vengo de barrio, vengo de barrio, vengo bailando Todos saben que yo vengo, 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 vengo M-O-R-O-N, yeah, ya lo sabes You know where this is, baby En Morón City, CMAS Y el negro en Villegas Tomate el bondi hasta donde llega Y en nuestros temas En el Youtube, el Face, MySpace Ok Todo el oeste, en tu ciudad, en tu barrio Con las manos arriba, no seas sortiva Ja, 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 ja B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-llega Todos saben que yo vengo, 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 vengo Vengo de barrio, vengo bailando 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 Vengo bailando, 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 vengo bailando Pero mismas capacidades, estilo Peter Juanesco, sonando en las instrumentales. Quisiera ser grande para no obedecer a mis padres, tener que pedir permiso en muchas ocasiones. Siendo grande aprenderé yo solo mil lecciones. Sigo siendo chico, queriendo ser mayor de edad. Así podré joder, salir de joder, ver minas en la facultad. Siendo grande tendré más libertad, poder ir sin problemas a otra ciudad. Juntarse con los brothers a tirar su talco, la mejor manera desde Neko. Pero me siento como en casa, no tener que apegarme en las condiciones de mamá para ir a la plaza. Con el sonido bien llevado, no tener la obligación de hacer los mandados. Pasar cerca de las minas y soltar el guiño, hoy sueño ser un grande aún siendo un niño. Bueno déjenme un espacio para arrimar y que el mico brille. MC Cacha junto a la locura del guille. Frases argumental, como dice Peter Pan, no sean mayores aunque crezcan. Estilo Peter Panesco con buena razón, mi mamá solía contar cuentos como Wendy, la hermana mayor. El sonido que mata, llego como Peter Pan a una isla rodeada de piratas. Y vuelvo a repetir como dice el guille, seré petizo pero con altura en esta cultura. MC Cacha concluyen sus aventuras. Acá no hay biche, acá no hay biche. Estilo Peter Panesco, un niño en la pista y un hombre es donde pertenezco. Casi treinta, pero no se me nota ni en el cuerpo. Es algo que no se elige bien escrito como un cuento. Te cuento, cuando tiro freestyle, con lágrimas del argumento. Hijo puro consentimiento, es algo que yo elegí y este es mi talento. Estilo Peter Panesco, un niño en la pista y un hombre es donde pertenezco. Casi treinta, pero no se me nota ni en el cuerpo. Es algo que no se elige bien escrito como un cuento. Te cuento, cuando tiro freestyle, con lágrimas del argumento. Hijo puro consentimiento, es algo que yo elegí y este es mi talento. Quiero dedicar este libro al niño que fue cierta vez una persona mayor. Todas las personas mayores, antes que nada, fueron niños. Aun cuando muy pocas se acuerden de... Tiene nueve y al barro los pies cuando llueve. Donde duerme el cardo, vi los ojitos que conmueven. Aprendió a discriminar con arrestar y dividir. Sumar, multiplicar y como no también mentir. Delatar ni loco, viejo médico cuando grande. Relatar roto del colegio bélico de la hambre. Busca la fama, un hombre dentro del enjabre. El chico tiene su clase con las manos manchadas en sangre. Recreo nazi, reclama liderazgo. El deseo por una dama y el deporte pide rasgo. Repudia marginalidad, recita su destello. No estudia la sociedad, necesita los plebeyos. Corre a la par del que nunca presta bicicleta. Ni por azar la coqueta, besa al que anda en chacleta. Las zapatillas de marca traen pobreza discreta. Lo decreta el mundo enfermo que ama la etiqueta. Llorar por caridad, pan duro y mate cocido. Sueñar con claridad, un laburo desconocido. Son las cinco, sin pobre, corre y llega tarde. Siento al pobre, psicólogo del mal pasado del padre. Bebé nace en borrachos, el vino es más barato que la leche. Quieren que no piense, sospecha, barato de la mente. Arrebatan el futuro en tu presente. El niño llora, el niño siente. Bebé nace en borrachos, el vino es más barato que la leche. Quieren que no piense, sospecha, barato de la mente. Arrebatan el futuro en tu presente. El niño llora, el niño siente. Noche es inflazada, bajo la almohada un diente. Fuerte es la muerte, pobreza es un mejor cliente. Babilón procesa, la gente desespera, miente. Promesa de la última moneda de la fuente. Presente amor evita que uno se rinda. Esconde el dolor de casa fea, novia linda. Tarea de guardar lágrimas para traer más saliva. Dice la verdad y sabe que no va a cumplirla. Es una nube que bebe en un sitio para llorar en otro. Y loco se sacude si se llega a caer del potro. Esconde el rostro, tropieza con la misma piedra. Le llama mostro, apodado por penas y guienas. Los problemas del barrio no tienen horario. Noticias de los diarios filtrando el escenario. Políticos mercenarios censuran a los pibes. Que las ideas más gloriosas salen de las plumas más humildes. Más humildes. Oiga, es el barrio 2000, Moreno. Yeah, yeah. Bebé nacen borrachos. 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 Si el vino es más barato que la leche, quieren que no piensen sospecha. Aparatos de la mente arreglan el futuro en tu presente. No llora, el niño siente. Bebé nacen borrachos. Si el vino es más barato que la leche, quieren que no piensen sospecha. Aparatos de la mente arreglan el futuro en tu presente. No llora, el niño miente. Bebé nacen borrachos. 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 Si el vino es más barato que la leche, quieren que no piensen sospecha. Aparatos de la mente arreglan el futuro en tu presente. El niño llora Para que se fea Para que se fea V traversa Venga, dice que sinossing Tú estás enamorada Ahí está, Grama immergamos El niño más barato de la leche No teatoryas Quiere que no pierdes sospechas No teatro de la mente Arrebatan el futuro es tu presente El niño llora, el niño miente. El niño llora, el niño llora, el niño llora, el niño llora y la intensa de sus Adelante, perfecto, preconcellä. Menta el video against Urubuoy, ethreego. S chase! Es la música de la calle Más valioso que un tesoro Más que un cofre con lingotes de oro Es un prisionero que vino a abrir nuestras celdas Para liberarnos a todos Escucha quien volvió Más valioso que un tesoro Más que un cofre con lingotes de oro Es un prisionero que vino a abrir nuestras celdas Para liberarnos a todos Escucha quien volvió Más valioso que un tesoro Más que un cofre con lingotes de oro Es un prisionero que vino a abrir nuestras celdas Para liberarnos a todos Escucha quien volvió Más valioso que un tesoro Más que un cofre con lingotes de oro Es un prisionero que vino a abrir nuestras celdas Para liberarnos a todos Escucha quien volvió Porque conozco sus entrañas Me refugio en la cueva de mi poesía Concentro mi sabiduría en transmitirle fuerza a tu vida día a día En lo que busca este grupo de activistas que la ciudad esconde Montevideo el escenario desde donde sale este trabajo Un razonamiento que puede sacarnos a todos del pozo donde nos han dejado Lucharemos hasta el cansancio Haciendo que sea complicado, pásalo por alto sin comprender su encanto Yo mientras tanto, mis grandes golpes me he llevado Para poder dar estos pasos que voy golpeando abajo Desencadenando el rap urbano, algo que amo como ser humano Dejar el planeta mejor de lo que lo encontramos Los maestros me eligieron y no pienso defraudarlos Un material para reagruparnos mientras atravesamos Por días grises, por las cicatrices del mundo Aún hay heridas abiertas desde lo más profundo de Sudamérica Llega un respirar, un noble poeta para hacerse escuchar Quien no abandona la lucha, me respalda una fuerte estructura Es baila y pintura, DJs en sí de verdad no basura La ciudad se nos desnuda, antemente a poesía, alma y de corazón Con razón, si mi vida está puesta, para hacerlo despertar y que madure Sigo haciendo realidad los sueños que tuve Que el sol salga, sople la brisa, mi vida se desliza A través del amor, contemplo el infinito del marco del universo Ayúdame a mirar, un mantenido que nos vio crecer Y hasta algún que creer, más la ciudad no nos puede comer Porque... Más valioso que un tesoro Más que un compre con lingotes de oro Es un prisionero que vino a abrir nuestras celdas para liberarnos a todos Escucho a quien volvió Más valioso que un tesoro Más que un compre con lingotes de oro Es un prisionero que vino a abrir nuestras celdas para liberarnos a todos Escucho a quien volvió Más valioso que un tesoro Más que un compre con lingotes de oro Es un prisionero que vino a abrir nuestras celdas para liberarnos a todos Escucho a quien volvió Más valioso que un tesoro Más que un compre con lingotes de oro Es un prisionero que vino a abrir nuestras celdas para liberarnos a todos Escucho a quien volvió ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!